Cientos de centroamericanos continúan cruzando territorio mexicano con miras de llegar a Estados Unidos. A pesar del anuncio del gobierno estadounidense de construir un muro en la frontera con México para inhibir el paso de latinos hacia ese país, nada detiene la migración. Ni los operativos en el sur de México, ni el muro de Donald Trump detendrá la migración, aseguran los propios centroamericanos, quienes dicen que es más la necesidad en sus países de origen que cualquier intento de detenerlos. Ellos también necesitan de nosotros. No creo que puedan deportar tanto latinoamericanos, y somos muchos, y van a haber muchos más porque creo que vienen más en camino. Y yo creo que aunque cierre fronteras, aunque Dios no dejó fronteras, pero aunque cierre fronteras siempre vamos a seguir migrando. En un albergue de migrantes en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, cientos de centroamericanos buscan refugio, y aunque hay rostros de preocupación por la amenaza de deportarlos, van decididos a cruzar a Estados Unidos. A los activistas defensores de derechos humanos de los migrantes les preocupa que ellos buscarán alternativas para entrar a Estados Unidos, lo que les colocará en situaciones de mayor riesgo. Creo que con muros no se detiene a la gente. Lo que la gente busca son oportunidades. La gente va a seguir saliendo de sus países porque las condiciones en sus lugares son muy difíciles. Hay mucha violencia en Centroamérica. Los migrantes van a seguir pasando, con muros, sin muros, la gente va a seguir pasando. Eso lo sabemos muy bien, lo mismo un migrante nos lo manifiesta. En el sur de México, cientos de migrantes centroamericanos siguen cruzando, pese a todo tipo de peligros. A los asaltos, extorsiones y riesgos de accidentes, se suma esta amenaza del muro de Donald Trump. El sueño americano más difícil de alcanzar sigue en la mente y necesidad de la gente de este lado del río Bravo. El flujo migratorio no se puede detener. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.